Muchísimas gracias. Amigas, amigos, estamos en esta plaza histórica de Tlatelolco recordando el movimiento estudiantil del 68 y recordando también a los jóvenes que en ese entonces lucharon por las libertades por un México con justicia por un México sin autoritarismo no quiero extenderme mucho en mi intervención porque esta ceremonia es más que nada una ofrenda a los estudiantes que perdieron la vida a sus familiares que sobrevivieron y siguen luchando como entonces por la justicia por la libertad por la democracia solo agregar que en esta nueva etapa que nos corresponde llevar a cabo en esta nueva etapa de la vida pública de México vamos a honrar la memoria de los jóvenes estudiantes del 68 y la mejor manera de hacerlo de homenajearlos de honrar su memoria es actuando con humanismo sin represión luchando todos los días para que México sea un país con justicia que se garantice a todo el pueblo el derecho a un salario justo el derecho al trabajo el derecho a la educación el derecho a la salud todos los satisfactores básicos para que no se padezca en nuestro país y también y sobre todo garantizar que nunca jamás se utilice la fuerza para resolver conflictos diferencias protestas sociales sociales ese es el juramento que nosotros hacemos no hacer uso de la fuerza no reprimir al pueblo ustedes saben que el presidente de México es al mismo tiempo jefe del estado jefe de gobierno y comandante supremo de las fuerzas armadas por eso por eso puedo decir aquí en Tlatelolco por eso empeño mi palabra de que nunca jamás daré la orden a las fuerzas armadas a la marina al ejército a ninguna corporación policiaca para reprimir al pueblo de México no va a haber autoritarismo vamos a buscar la paz y la tranquilidad atendiendo las causas que han originado los problemas de inseguridad y de violencia siempre he pensado que no se puede enfrentar la violencia con la violencia que no se puede apagar el fuego con el fuego no se puede enfrentar el mal con el mal el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia eso era lo que yo quería expresar aquí en esta plaza las tres culturas abrazar con mucho afecto a los dirigentes del 68 sus familiares que nos acompañan y que mejor que en representación de los que estamos aquí si les parece que escuchemos a Facuindacio Taipo que él exprese lo que siente sobre este momento él es de los que más ha estudiado investigado sobre este hecho histórico que marcó la vida pública de nuestro país le vamos a dar la palabra a Pacuindacio Taibo dos muchas gracias compañeros no represento a nadie con dificultades me represento a mí mismo pero si fui miembro de esa generación y eso cambió mi vida y me marcó de tal manera que después de 68 dije la lucha es eterna y así seguiré y espero encontrar voluntarios para que pude mi silla de ruedas cuando tenga 100 años para volver a salir a la calle la memoria es canija en este país tiene un poder y una fuerza inmenso y estamos recordando a los compañeros caídos a los presos a los heridos a los detenestrados a los perseguidos pero también hay una memoria gozosa y festiva estamos recordando 123 días de huelga general del movimiento estudiantil 400 mil estudiantes movilizados para abrir la puerta de un país con libertades democráticas frente al autoritarismo brutal del gobierno de Díaz Ordaz que jamás fue capaz de establar ni el mínimo puente de diálogo con los estudiantes que respondió una y otra vez con mecanismos represivos persecuciones el movimiento estudiantil mantuvo la honra de este país y abrió la puerta y de alguna manera los que hoy aquí estamos somos herederos orgullosos herederos del movimiento 68 y quisiera decir cosas muy rápidas muy breves porque la emoción siempre lo conmueve a uno no es gratuito son 50 años que te pesan encima de las espaldas y quisiera decir que uno siempre está guiado por esta imaca del loco de Francisco Zarco cuando dijo la libertad de expresión no se pide se ejerce y esta es la puerta que se había en 68 Díaz Ordaz desde Los Pinos ordenaba asesinar hoy el futuro presidente de la república está aquí hablando sin mayores parafernalias mil distancias están cambiando los tiempos y los tiempos exigen que el cambio tenga una profundidad lo más grande posible demasiados años de agravios abusos mentiras doble lenguaje neoliberalismo ramplón continua represión y hay que recordar en este país todavía caen presos políticos compañeros hay 400 presos políticos hoy en México y urge poner sobre la mesa la idea de una ley de amnistía fue la demanda en 68 y sigue siendo hoy la demanda libertad de los presos políticos campesinos maestros indígenas en la cárcel por haber expresido su derecho a la disidencia social hoy como en 68 hay cuentas pendientes hay asesinos y represores que están en la calle y que tienen sobre sus espaldas la desaparición de los muchachos de Anotea Yotinapa lo que pasó en Nochistán y la lista es interminable y hoy como en 68 seguimos pidiendo justicia y uno está sentado en la silla no perdamos de vista que conmemorar el movimiento 68 es mantener la continuidad de una lucha profunda por las libertades democráticas de este país y viva esta memoria doble luctosa y gozosa que hoy nos reúne en esta plaza muchas gracias muchas gracias aplausos todos los días todos los días todos los días que hoy